La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la continuidad del zurdo Salvador Robles, mejor conocido como el Charay Sinaloa, para encarar la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cabe destacar que el Charay Sinaloa fue el segundo lanzador con más juegos ganados en la temporada 2013, donde se quedó a un solo juego de alcanzar a su compañero Alejandro Soto y al cubano Amaury Zanit de los Tigres de Quintana Roo. De esta manera, Juan Salvador Robles, por segunda ocasión consecutiva, se pondrá en la camisola del equipo bélico. Asimismo, Enrique Che Reyes será el encargado de llevar la batuta del equipo de Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.